Editorial de Teleradio América, República Dominicana y la Seguridad Alimentaria. La seguridad alimentaria es una preocupación a nivel global. Millones de personas sufren de inseguridad alimentaria debido a factores como guerras, pandemias, desabastecimiento, cambio climático y catástrofes naturales. Para muestra, un botón. Según cifras de organismos internacionales, apuntan que más de 700 millones de personas sufren de hambre. En países ricos como Estados Unidos y la Unión Europea, hay crisis de desabastecimiento. La guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado los precios de los combustibles, materias primas y fertilizantes, lo que ha disparado como nunca antes el costo de producir comida. En Estados Unidos, una libra de carne de res que costaba 3 dólares, hoy se compra en 10. En medio de esta crisis global, es justo reconocer que en nuestro país, los supermercados, colmados y mercados populares, están abastecidos de productos agrícolas. Y Nespre, los comedores económicos y los programas sociales, son un paliativo en estos tiempos de escasez. Cerramos este editorial reconociendo la labor del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el esfuerzo y la dedicación de los productores del campo dominicano, a favor de llevar a la mesa los alimentos básicos de nuestro país. Gracias a Dios, el 80% de los alimentos que consumimos, lo producimos. Todos unidos, podemos.